Bitcoin finalmente rompe su alto más alto de todos los tiempos y después se regresa Lo que todos estábamos esperando Es como esos millennials que se van de su casa y después a los 3 meses están ¡PAPÁS! ¿Se acuerdan que me fui de la casa? Pues ya regresé Por eso yo no me voy de la casa, para no hacer el ridículo de esa manera Y esto que miramos por aquí es la casa del Bitcoin No se quiere salir de ahí, ahí está cómodo y no quiere irse Entonces vamos a explorar hoy qué es lo que probablemente según el análisis técnico Nos trae el futuro del Bitcoin y también vamos a ver esto que tenemos por aquí Que ustedes en este momento se preguntarán ¿Y qué es esa gráfica tan colorida? Eso es lo que vamos a ver en el video del día de hoy Pero primero, por favor, háganme el gran favor Denle un clic a un botón rojo que está ahí abajo, es muy precioso ese botón Dice suscribirse, denle clic, no importa para qué sirve Solo denle clic, me van a hacer un gran favor Y yo les voy a estar trayendo todos los martes y jueves y otros días de la semana El análisis técnico relevante, sencillo y al día Así que sin más preámbulo, por favor denle clic a suscribirse A la campana que está a la par para recibir todas sus notificaciones al día Y ser las personas más cool del barrio Porque ustedes les van a contar a todos qué está pasando con el Bitcoin Y nadie les va a traer las noticias, sino que ustedes se las van a traer a ellos Y todos iban a tener un círculo de personas alrededor Esperando a saber qué es lo que va a salir de sus bocas Porque ustedes son los más cool del Bitcoin Así que sin darle más vueltas al asunto Bienvenidos al Bitcoin Channel Donde somos los toros del Bitcoin Vamos a entrar directo al contenido de hoy Básicamente, Bitcoin rompe su all time high Lo que normalmente son buenas noticias Vamos a ver aquí ¿Cuál era el all time high de Bitcoin? Era esta línea morada que casi no se mira Porque está exactamente casi al centavo Donde nos encontramos en este momento Que es esta línea que tenemos por aquí Es el all time high que se había marcado el 13 de marzo Luego Bitcoin se dispara como suele hacerlo Después de romper un all time high Miremos esta preciosa candela verde hacia arriba De rompimiento hacia arriba Y después ¿qué hace? Se regresa Como comentábamos Puro millennial que se regresa a su casa Se vuelve a meter en territorio del all time high Vuelve a salir Y se vuelve a meter en la candela que tenemos el día de hoy De la cual nos quedan 6 horas Se vuelve a meter Y actualmente eso es lo que está haciendo Está testeando esta área de aquí La cual es muy clave Porque fue la payasada que hizo hace algunos días Aquí el 21 de febrero Teníamos un all time high Luego salió, rompió Todos estábamos felices Todos vendieron sus casas Y compraron Bitcoin Y después ¿qué hizo? Se regresó dentro del territorio del all time high Y tiene esta pequeña corrección De el 18% Para luego hacer lo que ha estado haciendo últimamente Así que esto es posible Es un escenario que puede pasar Este es actualmente soporte Es clave aquí Lo bueno es que lo está manteniendo en este momento Estando arriba de ese all time high Alrededor de $61,745 dólares Está guardando el soporte Lo cual es bueno Miramos aquí bastante señal de compra Lo cual es excelente Esta cola que miramos aquí Es preciosa la cola Cual si fuese gato Y esto nos está mostrando Que aunque la candela es roja Hay bastante compra en estas áreas Y es bueno porque está retesteando Este all time high Y está formando un nuevo soporte En esta área de aquí Es decir Si Bitcoin no cae Y forma este soporte Esto es una señal muy bullish Vamos a ver rápidamente En el 2017 Que calculamos que estamos en esta área de aquí Lo cual no ha representado exactamente Lo que sucedió en el 2017 Que no va a ser igualmente Sino que va a ser parecido Pero no igual Esto fue lo que hizo en el 2017 Salió y luego vuelve a regresar Por unos milisegundos Al área que había marcado anteriormente No exactamente Pero es algo parecido Que sería esta montaña Que tenemos por aquí Así que es probable Que miremos algo parecido a eso Es decir Aquí un retesteo Luego un poco Otro alto más alto Un bajo más alto Y luego nos vamos para arriba Eso es lo que esperamos Dentro del futuro cercano del Bitcoin Lo que miramos básicamente En el análisis técnico Los soportes y las resistencias Es que aquí tenemos este soporte De que tenemos esta línea celeste Aquí muy fuerte Esta que está por aquí Que es la que ha marcado Con los últimos bajos Entonces esperamos que no caiga De ese soporte Que actualmente se encuentra Alrededor de 58 mil dólares Y cayera debajo de eso Ya es de preocuparnos Y de ver otros soportes Y también lo que queremos Es que rompa esta resistencia Que tenemos aquí arriba Que actualmente se encuentra En 67 mil dólares Que está un poco lejos Realmente Eso es lo que estamos esperando Que rompa Ahora bien Vamos a ver rápidamente Esta resistencia Que tenemos por aquí Esta resistencia Actualmente Que era el soporte Que teníamos aquí Luego lo marcó nuevamente Aquí con dos bajos más altos Y luego aquí cae Parcialmente por un momento Vuelve a subir De esta resistencia Parecía que lo mantenía Vuelve a caer Vuelve a subir Por lo cual es una resistencia No muy válida Pero miramos como Se ha mantenido aquí Arriba Abajo Y actualmente Está abajo Por lo cual Si logra subir De esta resistencia Y mantener el soporte Va a ser una muy buena señal Esta resistencia Actualmente Se marca del 27 de enero Y el 27 de febrero Casualmente Estaba todo bien planeado Y actualmente Nos encontramos debajo Muy bien Vamos a regresarlo Como estaba Y lo que quiero Que miremos Actualmente Es la dominancia Y esto me lo comentaba José Luis Que le hemos mencionado En videos anteriores Muy acertadamente Me hablaba De la dominancia Del Bitcoin Así que Me puse A ver un poco más Lo de la dominancia Que ha estado cayendo Últimamente Y me puse a ver Que está sucediendo Con la dominancia Del Bitcoin Y miren esta belleza Y es esto Que tenemos por aquí Entonces Tenemos esta preciosura La dominancia Del Bitcoin Básicamente Es cuánto porcentaje Del market cap De todos los dineros Que están invertidos En las criptos Cuánto le corresponde A Bitcoin Actualmente Estamos como En dos trillones No sé cuánto Pero por ejemplo Si fueran dos trillones Exactos Todo el dinero Que hay en criptomonedas Y Bitcoin Tiene un 50% Esto quiere decir Que tiene un trillón De todos esos dos trillones Entonces normalmente Bueno no normalmente Sino que va oscilando Entre la dominancia Del Bitcoin Y el resto De criptomonedas Es decir Se la discuten Entre Bitcoin Que es el número uno De las criptomonedas Y las 8,948 monedas Que están después de Bitcoin Ethereum XRP Polkadot Todos esos Se la discuten Dentro de ese resto Del porcentaje Porque obviamente Bitcoin fue la primera Entonces Actualmente ¿Dónde nos encontramos? 52% Según esta chart De TradingView Nos encontramos actualmente Realmente Esto es bajo Para el Bitcoin Que no está acostumbrado A que nadie le ponga atención Y eso es Realmente Por lo que creo Que los movimientos De Bitcoin No han sido Tan agresivos Últimamente Porque si miramos En las Veces anteriores En las que rompió Un all time high Miremos como Rompe Y luego La acumulación Va hacia arriba Y tiene Candelas verdes Bastante agresivas Igual aquí Cuando en el 2020 El año pasado Rompió Miramos como Tuvo este Buron Aquí Esta corrida De los toros Hacia arriba Muy muy agresiva Casi no hay Candelas rojas Es decir Si hay Pero no muchas Y actualmente Lo que ha estado haciendo Es que sale De su zona de confort Y vuelve a regresar Actualmente sale Y está retesteando No está tan bullish Y considero que Como bien nos Apuntaba José Luis Es una de las razones Muy importantes De lo que está sucediendo Es esto La dominancia Del bitcoin Es decir La tensión En este momento No está Del todo En bitcoin Y eso es lo que Tenemos por aquí Este es el Altcoin season index Esto nos marca Si estamos En temporada De altcoins O en temporada De bitcoin Como nos lo marca Mira el rendimiento Que tiene bitcoin En los últimos 90 días Y mira Cuanto crecimiento Ha tenido Y luego lo compara Con el top De las 50 criptomonedas Que van después De bitcoin Y mira Cuáles de estas Criptomonedas Han tenido Un mejor Desempeño Que bitcoin Básicamente Y pone De este lado Las que han tenido Un mejor desempeño Que bitcoin Que son Un poquito Verdad vos Y luego pone De este lado Las que han tenido Peor desempeño Que bitcoin Que son estos tres Que están sentados En la banca Y todos se están riendo De ellos Están Haciéndolos Que sean el payaso De la fiesta Estos tres Synthetix Celsius Y bitcoin Satoshi's Vision Después tenemos A bitcoin Aquí en medio Y toda esta Bolsa llena De bitcoins De bitcoins De altcoins Son las que están Teniendo mejor desempeño Que bitcoin Entonces ¿Qué significa esto? Básicamente Que el momento Actual Es de altcoin season Y aquí tenemos El índice Como nos va marcando Una preciosa gráfica En la cual podemos ver Donde nos encontramos Cien Es que todas Están desempeñándose Mejor que bitcoin Y Básicamente Si estuviéramos en cero Significa que bitcoin Se está desempeñando Mejor que todas las demás Donde nos encontramos Actualmente En un precioso 94 Esto quiere decir Que estamos En una temporada De altcoins Lo cual quiere decir Que la tensión Está más que todo En las altcoins Y rápidamente Solo les quiero enseñar Estos son los google trends Que aquí tuvimos Estos son de los últimos 90 días En todo el mundo Básicamente Estos son las búsquedas En google Acerca de este término Y bitcoin Tuvo el Vamos a ver Su alto De los últimos 90 días Lo tuvo en febrero 9 del 2021 Esa es la referencia Que es el 100 Donde nos encontramos Actualmente En 50 Es decir Podemos ver aquí Como la tensión Ha ido bajando Bajando Y actualmente Está despuntando Un poco Pero no es la mayor cosa Y miremos aquí Por ejemplo Ethereum Comparando con Ethereum Miremos como Se ha encontrado Con un mejor desempeño En los últimos días Aquí Abril 2 Abril 3 Ha coincidido Con los altos Que ha tenido Ethereum Y miramos como La gráfica Está haciendo Altos más altos Y bajos más altos Y es que se puede aplicar El análisis técnico Para estas situaciones Y aquí miramos Kusama Por ejemplo Esta es una De las inversiones Que he hecho Que gracias a Dios Ha ido bastante bien Y lo puse Solo por ver Alguna de las Criptomonedas Porque no es Una de las principales Solo para Mostrarles Pero ha tenido Un buen desempeño Últimamente Y miramos como El trend De Kusama Ha ido creciendo Y miren como Actualmente se encuentra En el 100 O sea Al día de hoy Kusama Los términos de búsqueda En Google Se encuentran en 100 En el 100 Ahora miremos Altcoins El término de Altcoins En Google Miremos como Iba bajando Aquí en enero Miremos como Estaba abajo Y miremos donde Está actualmente Está en 96 El 100 Fue el 4 de abril Que les parece Que les dice Eso Que la atención Actualmente Está enfocada En altcoins Y aquí es donde Busqué la imagen Miren que bonito El bitcoin Entonces actualmente La atención Está en las altcoins La situación Es que Esa dominancia De bitcoin Va oscilando Aquí Esta caja verde Que tenemos por aquí Esta zona verde Es un soporte Muy importante Que miramos Que en el bullrun Del 2017 Lo mantuvo De hecho La situación En la que nos encontramos Actualmente es parecida Según mis cálculos Nos encontramos En alrededor de octubre Del 2017 Según mis cálculos En comparativa Con el bullrun Del 2017 Entonces sería Como por Esta área de aquí Por lo cual Es posible Que Si esto Va a ser parecido Que tengamos Una subida De la dominancia Del bitcoin Ok Y luego Tengamos una pequeña caída Y luego un segundo pico Que esto Fue el top del bullrun Básicamente Es alrededor De las fechas En las que fue El top del bullrun Y luego esta caída Fue cuando bitcoin Ya había topado Y luego cayó Para hacer el pico De las altcoins Que es este Que tenemos por aquí En enero del 2018 Actualmente Miramos que tenemos Aquí un doble pico Muy parecido A esto que tuvimos aquí Pero nos encontramos En otra temporada Por lo cual Y por la cantidad De altcoins Que hay actualmente Muy diferente Al 2017 Yo considero Que es muy probable Que bitcoin No encuentre Soporte en esta área Y que Posiblemente La testee Por algún tiempo Pero caiga más bajo Y luego Encontremos soporte Alrededor de esta área Simplemente Por la cantidad De altcoins Que hay En esta actualidad Del 2020 Y luego Ya juegue algo Como esto de aquí Que encuentre Soporte Digamos algo así Testea esta área Luego aquí Encuentro el soporte Y luego aquí Tenemos El pico De bitcoin Al fin del bullrun Y luego Y luego el pico De las altcoins Que es cuando baja Y todo se termina Y todos de regreso A sus casas Con sus millones Bien embolsados Básicamente Eso es lo que veo Actualmente La atención No está en bitcoin Sin embargo Como les digo Esto oscila Y podemos ver aquí Como va oscilando Normalmente Por lo cual Es probable Que bitcoin rebote Se lleve nuevamente La atención Y se vaya para arriba Que Miramos que En esta área De soporte Eso fue lo que pasó Testea Se va para arriba Testea Se va para arriba Y es un área Clave Alrededor Del 50% Básicamente Si rompe Debajo del 50% Es muy probable Que nos vayamos Al área del 40% Básicamente Entonces Esta área Es clave Y esto Como lo aplicamos Básicamente Dirigiendo nuestra inversión Para cada quien A donde mejor Le convenga Personalmente Y lo he comentado Brevemente En otros videos Yo soy Una persona Más de altcoins Siempre Desde pequeño He sido una persona Más de altcoins Que de bitcoin Entonces Si tengo inversión En bitcoin Pero realmente No es muy significativa Porque las altcoins Tienen mayor crecimiento Y Últimamente Las altcoins Han crecido Como locas Así que eso Es decisión De cada quien Obviamente Yo no soy Ningún analista Financiero Simplemente Les digo Lo que veo Y las altcoins Últimamente Han estado Como locas Binance XRP Binance O sea BNB XRP Cake Varias De las altcoins Han estado Teniendo un crecimiento Una de las que les dije En el video anterior Miren ese video Por favor Con tres altcoins Súper exitosas Bueno no todas Son exitosas Hay que darles tiempo A algunas Pero XVS Que la Miraba yo En ese video Gracias a ellos Ha tenido un crecimiento Pero muy Muy disparado Hacia arriba Y Ha crecido Desmedidamente Esos 200 dólares Que ingresé En el reto Ya se convirtieron En 300 y algo Lo cual es bastante bien En tan solo Como una semana Esto nos dice Que las altcoins Están en llamas En fuego Así ve Así Así están las altcoins Y eso es lo que Tenemos Lo que miramos En esta chart Y lo que esperamos Ver Que es lo que va A suceder Por eso es que El Bitcoin Sigue metido en su casa Actualmente se encuentra En el techo El Bitcoin Se encuentra metido en su casa Y vamos a ver Si logra salir O se vuelve a regresar Así que Muchas gracias Por haber visto este video Nos miramos en la próxima Por favor Suscríbanse Denle like Díganle a YouTube Me encanta este contenido Para siempre Jamás Adiós